Una noche, una noche más Tiremos mis amigos, vine a tomar Una botella iremos a comprar Y un par de tabacos para fumar Y dirán, nuevamente estamos a la torre esquina Otra vez, dicen soy un adicto Y que gustó también Y dirán, nuevamente estamos a la torre esquina Otra vez, yo solo quiero Alguien que me pueda ser ver Y después de todo, en la soledad Yo voy a olvidar, me voy a guardar Y sé que esta noche no tenía ni mal Y piso una botella Y yo quiero más Y dirán, nuevamente estamos a la torre esquina Otra vez, dicen soy un adicto Y que gustó también Y dirán, nuevamente estamos a la torre esquina Otra vez, yo solo quiero Alguien que me pueda ser ver Y que gustó también Y dirán, nuevamente estamos a la torre esquina Otra vez, dicen soy un adicto Y que gustó también Y dirán, nuevamente estamos a la torre esquina Otra vez, yo solo quiero Alguien que me pueda ser ver Yo solo quiero Alguien que me pueda ser ver Alguien que me pueda ser ver